El jefe de salud en la región negó que en Venezuela existe una crisis humanitaria de salud. Y vemos con buenos ojos esa decisión que tomó el TSJ y la saludamos. Bueno, y esta gente que dice sobre una supuesta crisis humanitaria no conoce los términos de crisis humanitaria. Lo vemos con buenos ojos, felicitamos a ese Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, y un apoyo incondicional por esas posiciones que han tenido bastante loables. Muy positiva y bueno, y en defensa de la salud del pueblo, no solamente meridaño, sino a nivel de todo el pueblo venezolano. Esta gente que dice sobre una supuesta crisis humanitaria no conoce los términos de crisis humanitaria. Gracias. 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 Gracias.